hola curiosos y curiosas de la electrónica bienvenidos a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos una placa de potencia de una cinta de correr bueno esta cinta de correr o esta placa de potencia es una mc 2100 tengo un montón de vídeos dos colgados donde os voy enseñando paso a paso qué es lo que hay que ir revisando vamos a ir renovando esa serie de vídeos y os voy a enseñar en 10 minutos las cuatro cosas que tenéis que tener en cuenta de esta placa bueno lo primero que vamos a hacer es sacarla de su disipador ya le hemos quitado los tornillos lo ideal es que le pegáis un barrido a toda la porquería de polvo y restos de la banda que suelen estar por aquí aunque parezca mentira los granitos que se ven por aquí pegados son granitos que han salido disparados de la banda conforme se va deteriorando va perdiendo partículas y las va arrojando como esto está justo debajo bueno se van quedando incrustadas en la superficie eso nos va a provocar una oxidación superficial que aunque está protegida con una máscara pero siempre siempre se termina perforando y al final nos fastidia la electrónica bueno qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta que es lo que hace nuestra cinta de correr en este caso el cliente nos dice que nada más pulsar estar hace la cuenta atrás y hace plac y salta la luz que es lo que tenemos un cortocircuito en el transistor de salida qué es lo que ocurre que la parte de potencia no está activa hasta que nosotros no presionamos estar la máquina hace una cuenta atrás te dice 3 2 1 y cuando va a 0 a través de este triac cierra esta parte de aquí que es la parte de potencia pues ahí justo tenemos un cortocircuito donde normalmente siempre en el transistor de salida este transistor debemos de revisar y efectivamente nos marca 0.0 y 0.0 aquí tenemos cortocircuito en este transistor para saber que un transistor está bueno vamos a medir ahora este transistor que está bien con la polaridad el rojo en el centro y el negro a la derecha veis que marca 2.9 está conduciendo si yo le meto negativo en la primera patilla ahora me marca el circuito abierto si yo le meto positivo me marca 2.9 por aquí hay conducción vale ahora mismo se queda conduciendo hasta que yo le meto otra vez negativo y ya no conduce le meto positivo y si conduce esa es la prueba para verificar que nuestro mosfet está funcionando bien que es lo que tenemos que tener en cuenta de nuestro circuito de potencia yo siempre verifico lo que es el puente rectificador buscando los cuatro diodos ahí tenemos dos y aquí tenemos los otros dos diodos eso nos quiere decir que el puente rectificador está bien no está pasando alterna hacia la parte de continuo a partir de aquí el triac este pues simplemente medimos que tenga baja entre los extremos da igual cómo pongas la polaridad que te tiene que marcar exactamente lo mismo 0.087 y sin embargo entre el centro aquí nos está marcando la carga de un condensador ahí efectivamente o y entre el centro y el otro lado nos pasa exactamente igual no nos tiene que mercar nada vale si nos marca arco tenemos que esperar a que termine de hacer la carga del condensador que posiblemente veamos como cuando finaliza la carga automáticamente nos da circuito abierto esto es un diodo que en este sentido nos está dando alta y en sentido opuesto nos tiene que dar 0.4 perfecto este diodo está bueno en principio si no vemos que están inflamados los condensadores yo esta placa la parte de potencia la veo bien este mismo esta misma placa la mc2100 os la vais a encontrar con la fuente de alimentación aquí una fuente conmutada o con un transformador externo que va a pinchar con dos clavijas rojas por aquí y otra por aquí vale el transformador va a transformarnos la tensión en 12 voltios habrá dos diodos de potencia y luego otros dioditos pequeñitos que van a alimentar al resto del circuito en principio nosotros con quitar estas tres soldaduras vamos a quitar estas tres soldaduras a ver si te quedas quieto aquí hay una aplicamos un poquito de estaño para hacer que sea mucho más sencillo de soldar tenemos los tres par limpios por completo introducimos el transistor hasta el fondo hasta donde está la variación de tamaño de las patillas y lo dejamos ahí pendiente de soldar para soldarlo y que no se nos caiga hacia abajo lo que podéis hacer es abrirle un poquito las patillas ya se queda ahí sujeto calentamos aplicamos estaño y quitamos así con las tres patillas vamos a cortar el sobrante y ahora vamos a probar el funcionamiento para ver que el funcionamiento es correcto vamos a poner una bombilla simulando de que tenemos un motor tenemos algo que nos cierre el circuito vamos a conectar un frontal por ir rápido y vamos a coger 220 que viene aquí y aquí ahora sí conectamos nuestro enchufe vemos el cuadro que se nos ha encendido ahora nos dará el aviso ya lo tenemos funcionando pues si pulsamos nuestro botón de marcha vemos led rojo parpadeando significa de que está llegando el tren de pulsos y nuestra bombilla encendida que significa que el motor está girando vale si queremos le podemos dar a más velocidad y vamos a ver que la bombilla cada vez ilumina más le damos al stop led se queda fijo encendido y a partir de aquí ya sabemos que el funcionamiento de nuestra cinta de correr es correcto ya lo único que tenemos que hacer es volver a montarlo sobre el chasis de aluminio y listo una vez que hemos terminado de reparar la placa de potencia es muy muy importante desconecta el motor o conecta el motor pero déjalo puesto en serie con una patilla quitada pincha el multímetro en serie y mide cuántos amperios necesita el motor para girar en vacío si el motor te consume más de 0,25 amperios en vacío eso significa que tu motor está malo, está averiado necesitas cambiar el motor, eso es el que te ha provocado el problema en la placa de potencia que no, que te consume 0,25 bueno pues ha podido dar la casualidad de que por algún problema electrónico de funcionamiento recalentamiento o lo que sea el MOSFET sea el que te haya estallado internamente por algún problema de falta de disipación o cualquier cosa de esas pero 90% de los casos en el que el transistor de potencia se ha quemado o está en cortocircuito significa que el motor está consumiendo ya más amperios de la cuenta como siempre si te ha gustado nuestro vídeo danos un like, compártelo por redes sociales suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo bueno habéis visto que forma tan sencilla de hacer una fuente de alimentación solo un condensador puesto en serie antes del rectificador del puente rectificador condensador electrolítico para estabilizar un poquito esa tensión y tenemos una fuente de 20 voltios en continua simplemente con un condensador y un puente no hace falta transformador ni nada siempre y cuando tengamos una placa que va a consumir pocos miliamperios aquí lo que más va a consumir prácticamente va a ser el relé y supongo que por aquí vamos a tener una sonda de temperatura y una salida en continua para un ventilador eso es lo que más puede consumir siempre y cuando no superes esos consumos de miliamperios tenemos una fuente de alimentación para hacer pequeñas pruebas resumido en dos componentes y esto es un fusible, una resistencia fusible una resistencia de 0,47 ohmio puesta en serie eso actúa y cuando pasan más miliamperios de la cuenta por ahí creo que máximo es un amperio hace pack y se abre como siempre si te ha parecido interesante danos un like, compártenos por redes sociales suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo